En este mundo aguanta más, ya lo verás En este mundo aguanta más, ya lo verás La gente critica aquel que con ella no esté Por eso yo vivo en la soledad A nadie le exijo Quiero tranquilidad En este mundo aguanta más, ya lo verás En este mundo aguanta más, ya lo verás La gente critica Tenemos que cambiar No, no, no No me critiquen más Soy muy joven y en la vida hay que gozar Que la dichosa humanidad, no lo quita y nada Se la pasan criticando, en vez de estar atrás y ayudando No, no, no No, no No me critiquen más Soy muy joven y en la vida hay que gozar Esto, esto tiene que cambiar Por si no me voy de lejos Me buscan lo malo al bueno Pa' nunca lo he armado No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no me critiques más Esto, esto tiene que cambiar O para la luna, o para más te voy a echar Soy muy joven y en la vida hay que gozar De buscar lo más mal bueno Para nunca lo vemos el malo No, 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 no me critiques más Que la dichosa humanidad Todo lo quita y nada te da